Miriam Vallejo, la joven asesinada el pasado enero en el municipio madrileño de Meco, podría haber recibido más de 90 puñaladas que provenían de diferentes armas. Un extremo que lleva al abogado de su familia y a la defensa del único detenido a no descartar nuevas detenciones en el marco de la investigación que conduce la Guardia Civil, según han informado fuentes jurídicas, a Europa Press. Con presencia de todas las partes, la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid celebraba ayer una vistilla para estudiar el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Sergio S.M. contra el auto de ingreso en prisión. La resolución se conocerá en los próximos días. En la vista, el fiscal ha defendido que el acusado debe permanecer en prisión, aludiendo a que hay prueba contundente contra él que sustenta que se mantenga la situación de prisión provisional y ante el riesgo de destrucción de pruebas. Por su parte, la defensa ha reclamado que su cliente salga en libertad, dado que a su juicio no se cumplen los requisitos legales para permanecer en esta situación procesal, aludiendo al riesgo de fuga, a la reiteración delictiva y a la destrucción de pruebas. En los pasillos de la Audiencia, el letrado ha insistido en que su patrocinado sigue manteniendo que es inocente y ha puesto en duda las pruebas de ADN. En cambio, la defensa de la familia de la joven cree que sí se cumplen los requisitos para que Sergio siga cumpliendo prisión provisional, aunque reconoce que no tiene absolutamente clara su autoría en el crimen.